En el transcurso de esta semana, la Policía Nacional dio captura a cinco personas por porte y tráfico de estupefacientes. A uno de estos capturados le fue dictada medida de aseguramiento en centro penitenciario. Esta persona que fue asegurada con medida intramural era porque fue procesado por ser comercializador de estupefacientes. Las otras personas, como no tenían antecedentes, fueron unas dosis mínimas, les dio la libertad. Durante estos procedimientos se logró la incautación de 54 gramos de bazuco. Como nos damos cuenta, el tráfico local de estupefacientes también de ahí se deriva una gama delictiva amplia, desde los hurtos en todas sus modalidades, las lesiones personales, incluso el homicidio. Y también estamos realizando acciones preventivas para contrarrestar este fenómeno. Durante el pasado fin de semana, no se reportaron riñas callejeras ni personas lesionadas con arma blanca.